qué tal amigos profe nacho con mi charla opinión y análisis de lo que sucede en méxico y en el mundo pues miren en el mundo en europa hay problemas en la mayoría de los países de la unión europea donde los agricultores hicieron un paro y un paro al estilo agrícola con todos sus tractores cerrando las entradas en las carreteras a los países de la unión y pues ahí está francia está bélgica está holanda ámsterdam alemania españa está pensándolo todavía pero es un problema serio que va a causar también desabasto de alimentos agrícolas procesados o no procesados y pues la situación tiene que ver con los costos con los precios porque la guerra de ucrania les trajo un aumento en los precios de los combustibles y eso pues aumenta sus perjudica sus ingresos ya netos y en el caso de la guerra de israel y palestina jamás dice que está habiendo el plan de propuesta para un cese al fuego lo está analizando ya es ganancia pero el problema es que están involucrando a irán irán tiene armas de mucho peso tiene bombas nucleares y eeuu está pensando en vengar la muerte de tres soldados que murieron en una base aérea con drones de fabricación iraní irán dijo que pues va a estar pendiente a ver qué sucede pero iraníes son muy peligrosos y en el caso de méxico pues las campañas siguen todavía estamos en las intercampañas la señora xochitl se fue a eeuu a visitar dijo la oea tenía una cita con el departamento de estado y con los republicanos y las noticias que llegan de allá pues no no son muy halagueñas para la señora x porque no no le fue muy bien con los paisanos que la recibieron porque los que pueden votar en eeuu por las elecciones el 2 de junio pues son los mexicanos que viven allá aunque tengan nacionalidad americana sean residentes se hicieron sus trámites en el consulado respectivo pues pueden votar en las elecciones y pues no le fue muy bien y está poniendo muchos requisitos para asistir a sus mítines total que mal planeado mal hecho y por supuesto sola no la acompaña ningún dirigente de ningún partido que la postuló así que vamos a ver qué pasa yo 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 lo que pienso es que me imagino así es mi hipótesis es que ya la abandonaron a xochitl las las cúpulas de los partidos o sea alito marcos y zambrano ya la dejaron sola que se arregle como pueda porque ellos le hacen el plan que ella lo desbarata y hace que se va por la tangente no puede hablar sin teleprompter le falló el teleprompter también allá en eeuu ya no supo qué hacer entonces ya parece que ya la dejaron solo yo creo que está bien que la dejen sola porque no sirve de nada estar gastando dinero en una causa perdida que por más que se le ayuda no la señora no entiende que no entiende y aquí pues está el problema y pues va a seguir el pleito por las plurinominales presionando a xochitl de que ayude y decida y ella dice que no tiene que ver que son los partidos los que deciden quiénes van a ser los plurinominales y pues ya vimos ahí la la lista de plurinominales del PRI del PAN verdad que la que tratan es de proteger a los que están en investigación o andan fugitivos imagínense nomás el el objetivo de las pluris y la la otra cuestión es que en su afán ahora están perdiendo militantes los dos partidos el PRI y el PAN se están yendo por su cuenta independientes o están ayudando a morena inclusive aunque no se afilen al partido porque es es muy feo lo que hizo alito en su tiempo de presidente del PRI extendió su mandato precisamente para asegurar una curul con fuero por todas las mañosadas que hizo en su gobierno que no le pudieron hacer efectiva la la orden de aprehensión porque tienen fuero así que esperen juicio político al ministro de la corte que canceló la ley de la reforma eléctrica de peña no de dios lópez obrador para que sea válida la de la de peña nieto y eso pues eso sí es grave entonces el juicio político todavía aunque lo haga y lo declare culpable el congreso donde la morena tiene mayoría simple pues todavía falta que pase por la suprema corte y en la suprema corte están ahí los camaradas de este juez así que volvemos a lo mismo esta esta banda de la toga o el cártel de la toga estar muy corruptos se necesitan eliminarse a todos tal vez al final lópez obrador tenga que hacer lo que hizo cedillo de correrlos a todos porque no se puede trabajar con un poder judicial tan corrupto como este que tenemos aquí en méxico en este momento amigos aquí los dejo les deseo que estén muy bien física espiritual y mentalmente y los veo en el siguiente chat gracias